hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria día de hoy trayéndoles información muy importante el día de ayer nos dimos a la tarea de llamar a prosperidad social para tener noticias acerca de nuestro programa ingreso solidario queríamos saber qué va a pasar en febrero si van a pagar los dos los dos meses atrasados como lo van a hacer queríamos saber todo queríamos saber todo básicamente la muchacha que nos atendió nos dice que efectivamente en febrero van a pagar ingresos solidarios pero hablando con ella ella nos manifestó que efectivamente en el mes de enero no pagaron porque querían salir de todos esos pagos pendientes que tenían las personas que no cobraron el pagos en el año 2020 entonces por eso quisieron dar este mes de gracia para que esas personas pudieran cobrar sabemos que es injusto es totalmente injusto porque habemos personas que si cobramos todos los meses cumplidamente y por culpa de algunos otros no pueden cobrar pero tampoco hay que echarle la culpa a aquellas personas que no pueden cobrar porque quizás no tienen la información quizás aún no saben si son beneficiarios o no así que por eso es que nosotros siempre les pedimos que compartan por favor compartan estos vídeos con aquellas personas que que no tienen la posibilidad de tener acceso a internet con aquellas personas que no tienen la oportunidad de estar pendiente todos los días de estos vídeos por favor ayudemos también a ellos y así nosotros también nos veremos beneficiados en un futuro efectivamente la muchacha que nos atendió nos decía que este era el principal motivo por el cual no habían pagado quisimos hacerles otras preguntas preguntas que ustedes nos han dejado nuestros comentarios acerca de pagos pendientes del giro número 2 del giro número 3 del giro número 8 del 9 pero ya me decía que es imposible darme respuesta a eso básicamente porque necesitan saber casos puntuales es decir ellos lo que necesitan saber es que cada persona debe comunicarse personalmente a prosperidad social a través de la línea 018000 95 1100 en bogotá la 5 95 44 10 o pueden enviar un correo a ingreso punto solidario arroba prosperidad social punto god punto con no se preocupen yo se los dejo en la descripción del vídeo o en el primer comentario en cualquiera los dos lados les dejo este correo pero es importante que cada persona tome conciencia de que es su plata es su caso necesitamos esto y por favor comuníquense llame no esperen que prosperidad social los llame no esperen que nosotros les resolvamos las dudas de cada persona porque para nosotros es imposible y en prosperidad social no nos brindan esos datos porque son datos personales de cada persona cada persona debe comunicarse con ellos y pedir una respuesta amigos otra cosa que nos decía la muchacha que nos atendió ayer y es muy importante es que por favor ingresen a la página de prosperidad social a la oficial ingreso solidario punto prosperidad social punto god punto com y consulte si son beneficiarios en este nuevo año 2021 para el mes de febrero porque porque pueda que algunas personas las hayan sacado porque pueda que algunas personas hayan ingresado y esto se debe a que al nuevo sis ben 4 ustedes no saben que es el nuevo sis ben 4 acá arriba les dejo una tarjeta para que cuando acabe este vídeo se devuelvan vayan ingresen miren ese vídeo porque todo va a cambiar todos los programas del gobierno van a cambiar van a salir personas van a ingresar personas y esto se debe a que a que habían personas que tenían medios económicos buenos los cuales estaban recibiendo estas ayudas del gobierno y hay personas verdaderamente que lo necesitan y no están recibiendo la ayuda así que por eso es que se deben todos estos cambios y la implementación del nuevo sis ben 4 así es amigos que los invito a que a partir de febrero estén ingresando consulte si son beneficiarios del programa ingreso solidario familias en acción todos 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 los programas que nosotros manejamos acá amigos esa era la información que les traíamos para hoy por favor compartan este vídeo con aquellas personas que verdaderamente lo necesitan espero les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad amigos